Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para ser con fruto de este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedan por mí. ¿Cuántas veces hemos escuchado esta frase? Somos hijos de Dios. Esto es algo de lo que si fuéramos del todo conscientes, nos quedaríamos paralizados de felicidad. Sin embargo, no siempre sucede esto, sino que más bien como que nos quedamos igual. Pienso que nos puede ayudar a considerar la realidad de ser hijos de Dios en la misma vida de Jesús, en tu misma vida, Señor, porque es difícil hacerlo en abstracto. Es más fácil si intentamos imaginar cómo los apóstoles ven a Jesús. Momentos en la vida del Señor, en los que los apóstoles lo ven tan contento que tienen como un destello de sí. Este es el auténtico significado de ser hijos de Dios. Pienso que esto sucedió, por ejemplo, en lo que narra el Evangelio de hoy, aquella vez en que Jesús ha estado rezando. No nos dice el Evangelio ni por cuánto tiempo lo ha hecho, ni en qué posición estaba, pero parece que no tenía prisa porque estaba inmerso en la presencia de su Padre. Y los otros discípulos andan por ahí. Quizá algunos de ellos estaban apurados con muchas cosas que tenían que hacer. Les pudo haber entrado la impaciencia. Quizá algún otro aprovechó para echar la siesta, pero al menos uno de ellos estaba observando, estaba atento a la oración de Jesús. Y fíjate bien en las consecuencias que tuvo que este discípulo o discípula, no sabemos si era hombre o mujer, el hecho es que puso atención a lo que estaba sucediendo. Fíjate las consecuencias de poner atención a la oración de Jesús. Bueno, la primera consecuencia fue que tuvo el deseo de hacer lo mismo. Fue como un hermoso intercambio de ver Jesús rezar con esa paz. No sabemos por cuánto tiempo lo estuvo observando. El hecho es que contemplar a la escena le ha inspirado el deseo de tener esa misma paz. No sé si has tenido esa experiencia de ver rezar a alguien, no haciendo teatrito, sino de verdad. Por ejemplo, ver rezar a un papa. Yo recuerdo la fuerza que tenía, por ejemplo, la oración de San Juan Pablo II. ¿Cómo se metía en Dios? Bueno, pues este discípulo, al contemplar la escena de Jesús rezando, ha creado en su interior un deseo de rezar así. Y entonces se acerca Jesús y le pide, Señor, yo quiero hacer eso. Se emociona. No sé cómo cuando los niños ven a un grande hacer algo que les gusta y simplemente dejan todo y dicen, yo quiero. Este discípulo se acerca a Jesús y le dice, quiero ser capaz de rezar como tú rezas. Porque ha visto a Jesús en oración con su padre. Y ha descubierto que es plenamente consciente del amor que Dios le tiene. Bueno, pues así como si quisiera ser un buen tenista no le pediría consejo al cocinero, sino al profesor de tenis. Pues de igual forma, si quiero saber qué significa ser amado por Dios padre, Jesús es el que mejor puede enseñarme. Porque Él es nuestro maestro. Y una de las cosas que me va a enseñar es que para tener una auténtica experiencia del amor de Dios, como una fuente de identidad para mi vida, para mi trabajo, para mi vida en la familia y para todo, necesito rezar. Pero no cualquier oración, sino la oración de Jesús. Y Jesús le dice, cuando recéis, no uséis muchas palabras como los gentiles, que se imaginan que por hablar mucho les harían caso. No seáis como ellos, pues vuestro Padre sabe lo que os hace falta antes de que lo pidáis. Vosotros rezad así. Padre nuestro. Y te arrancas, Señor, con esta oración tan bonita que es el Padre nuestro. Y es bonito verte cómo le respondes y nos estás respondiendo también a nosotros, Jesús, como diciéndonos, eso que yo tengo, quiero que lo tengas tú también. O sea, Jesús no se queda para él la relación que tiene con el Padre, sino que nos la da generosamente. Quiero que tú también tengas la característica específica que yo tengo de ser hijos de Dios. ¿Y esto qué significa? Pues que te puedes acercar a Dios con la confianza de hijo. Es creer como yo creo. Es saber que siempre me escucha. Es sentir que estoy en sus manos, que él quiere lo mejor para mí. Bueno, todo esto que yo tengo, te lo quiero dar a ti. Y de nuevo a cuenta intentamos volver atrás para entender lo que este discípulo sintió mientras Jesús rezaba, pues fue precisamente esto. Descubrió en Jesús, vio en su rostro lo que es un corazón que está completamente lleno, satisfecho, feliz. Y descubrió que eso solo lo da Dios. Bueno, tú y yo sabemos que en esta vida nunca podremos tener esto de manera completa, pero sí sería maravilloso tener mucho más de lo que tenemos. Que nuestro corazón descansara de manera más abandonada en Dios Padre. Cristo rezaba de una manera única, como Hijo de Dios. Rezaba con una piedad, con una emoción, con una sencillez tan grande que este apóstol nunca había visto nada parecido. ¿Qué manera tan sencilla y tan profunda? ¿Qué manera tan clara, tan breve y también tan confiada? Cuando recéis no uséis muchas palabras, como los gentiles, que se imaginan que por hablar mucho les harán caso. No seáis como ellos. Pues vuestro Padre sabe lo que os hace falta antes de que se lo pidáis. Bueno, pues Señor, enséñanos a orar. Y Jesús entonces les dijo, cuando oren, digan Padre nuestro. Y recitó por primera vez en la historia el Padre nuestro. ¿Cuántas veces en nuestra vida hemos rezado el Padre nuestro? Que sin duda fue una de las primeras oraciones que aprendimos de niños. Cuando Jesús nos dejó esta oración, no nos dejó una fórmula, sino que nos enseñó lo que dice el catecismo citando a San Agustín. Que en la oración del Padre nuestro se encuentra todo lo que tenemos que desear y todo lo que tenemos que pedir. Es una oración, pero es mucho más que una oración, porque el Padre nuestro es el resumen de todo el Evangelio. En cada una de las palabras hay una inmensa riqueza. En ella se contiene todo lo que tenemos que decir, todo lo que tenemos que pedir. El problema es que con la rutina, con esa rutina que se nos mete siempre, pues le perdemos el gusto. Porque cuando una palabra se repite mucho, cansa. Cuando una oración se repite mucho, pues como que empieza a ser eso que San José María decía, golpeteo de latas. Una muletilla, una palabra, una frase que sale de la boca pero sin pensar. Pero no. Nosotros queremos recuperar el sentido más profundo del Padre nuestro. De esta oración entrañable que nos ayuda a situarnos delante de Dios como lo que somos y a poner a Dios en el centro de nuestra vida. El Padre nuestro que nos ayuda a conocer la voluntad de Dios y que nos ayuda también a vivir con coherencia. Por ejemplo, cuando decimos hágase tu voluntad. ¿De verdad le estoy pidiendo a Dios no querer salirme siempre con la mía? Que se haga tu voluntad, Jesús. Es pedirte que me ayudes a que no se haga mi voluntad siempre. Que me ayudes a luchar contra esa tendencia egoísta del individualismo que quiere salirse siempre con la suya, que quiere imponer su criterio sobre el de los demás. De la que se hace yo lo que yo siempre quiero. Sino de verdad quiero que se haga tu voluntad. De verdad quiero estar al pendiente de las personas con las que vivo. Cuando decimos también, Señor, te decimos, danos hoy el pan de cada día. Bueno, pues pedimos por los que pasan hambre. Y nos pone a pensar, sin ir más lejos en este verano, ¿qué voy a hacer en mi país para ayudar a los que más lo necesitan? Hay innumerables iniciativas sociales. ¿Yo qué puedo hacer? Pero como nadie da lo que no tiene, yo no puedo dar pan sin antes tener ese pan, ese auténtico pan, que es el pan eucarístico. Y me pone a pensar, ¿cómo estoy yo alimentando mi alma con el pan de vida eterna, con la eucaristía? Si ya logramos retomar la misa dominical presencial, ahora que se va disipando poco a poco esta pandemia. Y junto con la eucaristía, junto con esa petición de pan, pedimos también, perdónanos nuestras ofensas. Y tu Señor nos responde, pues claro que te perdono, pero ven a confesarte. Vuelve cuanto antes a tu comunión y a tu confesión frecuente. Bueno, pues vamos a terminar, como siempre, acudiendo a María. Vamos a pedirle a ella que sepamos experimentar esa alegría, esa paz que experimentó aquel discípulo al ver a Jesús rezar. Ese auténtico sentido de la afiliación divina, que somos hijos de Dios, que no se convierte en una frase hueca, sino que por el Padre nuestro le vayamos dando todo su sentido, ese convencimiento profundo de que somos hijos de Dios, a través de la oración del Padre nuestro. Pidámosle a ella que no la dejemos nunca, ni de rezar, ni de vivir, las exigencias que ella contiene, y en concreto, de acercarnos más a la eucaristía, de acercarnos más a la confesión. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedan por mí.